El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve, for you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca For You, de Juan For You, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, suic son loterías del popular alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Suicom Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Suicom. Resultados de los animalitos. Sorteos del día lunes, loto panda, a las nueve de la mañana el pavo, a las diez la jirafa, a las once el chivo, a las doce el león, a la una la iguana, a las dos la ardilla, a las tres el cocodrilo, a las cuatro la paloma, a las cinco cochino, a las seis el mono, a las siete el caballo y a las ocho el pescado. Panda plus, a las nueve y treinta la cigüeña, a las diez y media el oso hormiguero, a las once y treinta el águila, a las doce y media el camello, a la una y media el mono, a las dos y treinta la cebra, a las tres y treinta la lechuza, a las cuatro y media la paloma, a las cinco y media la araña, a las seis y treinta el pavo real y a las siete y treinta la hiena. Loto activo, a las nueve de la mañana el oso, a las diez el gallo, a las once el camello, a las doce la culebra, a la una el gato, a las dos el mono, a las tres salió el caballo, a las cuatro el alacrán, a las cinco el pavo, a las seis la cebra y a las siete repitió el gallo. La granjita, a las ocho de la mañana el alacrán, a las nueve la iguana, a las diez el carnero, a las once la culebra, a las doce la vaca, a la una el tigre, a las doce el perico, a las tres la rana, a las cuatro el pescado, a las cinco la cebra, a las seis repitió la iguana y a las siete salió la paloma. Publicidad Ya puedes seguir a comprar tu Kingo Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas El ticket de esta semana es color azul claro En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey Pollos asados con el mejor pollosado y a las doce de la calle 60 ¡Oye! Pollos asados Sweet Home El mejor pollo asado Y a las doce de la calle 60 Pollos asados Sweet Home El mejor pollo asado Y a las doce de la calle 60 Publicidad Ahora tu suerte vale oro Con el triple dorado de la Lotería de Guayana Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo Y con el triple dorado Tienes seis oportunidades diarias de ganar A las diez y once de la mañana Dos, tres, cinco y seis de la tarde Triple dorado Un solo triple Un solo terminal Y seis sorteos diarios para jugar Gana con el triple dorado Porque ahora tu suerte vale oro Resultados de las Loterías Sorteos del día lunes Sorteos del día lunes Triple dorado A las diez de la mañana Ciento treinta y tres Terminal tres tres A las once cero nueve siete Terminal noventa y siete A las dos Tres siete dos Terminal setenta y dos A las tres Nueve seis uno Terminal sesenta y uno A las cinco Quinientos veintiséis Terminal dos seis Y a las seis Novecientos nueve Terminal cero nueve Chance al mediodía Ocho cinco Cuatro nueve ochenta Dos veintitrés Géminis En la tarde Nueve ocho dos Tres cero tres Cero nueve dos Tauro En la noche Cuatro cuatro seis Seis nueve cuatro Cinco tres cinco Pisces Zulia al mediodía Cuatro tres cinco Seis siete cuatro Acuario En la tarde Nueve seis uno Cero cero siete Seis tres nueve Cáncer En la noche Cero dieciséis Siete seis cinco Cinco ocho seis Con el signo Leo Saborano al mediodía Quinientos dos Y trescientos trece Libra En la tarde Tres ocho cinco Seis cero uno Géminis En la noche Nueve cinco Ocho 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 tres cinco Virgo Caliente al mediodía Cero seis siete Seis cero nueve Ocho siete uno Sagitario En la tarde Ocho tres Cuatro ciento ocho Cero cinco seis Capricornio En la noche Cero quince Cuatro veinte Dos cero cero Aries Caracas al mediodía Uno nueve siete Cuatro ocho cinco Cero cuatro dos Aries En la tarde Tres cuatro nueve Siete cero cinco Ocho diez Pisces En la noche Nueve ochenta Siete cuatro seis Siete diecisiete Pisces Publicidad Juega y gana con triple gordo El ticket color fucsia Por cinco dólares O al cambio en bolívares Tiene con carros Camionetas Y camiones Gana quinientos mil dólares Un vehículo Y una camioneta Juega triple gordo Y vive la emoción millonaria Centro de apuestas La esquina millonaria Del popular flaco Siguen creciendo En Barrio Unión Carrera tres Con calle diecisiete En San José Carrera ocho Por la Mazarelo En San Jacinto Acertijo millonario En la intercomunal Vía Duaca Pasando el tren También Juega apuestas Diagonal a nuevo siglo En la calle veintiuno Centro de apuestas Total Calle veintiuno De la reunión Cerca Lince Todas Con el aval De José Gregorio Gallardo Y la receptora De loterías Millón Cruz Que buena es La receptora De loterías Millón Cruz Usted que tiene Agencia de lotería Trabaja con ello Te instalan todo el sistema La computadora Y el pago inmediato De los premios Porque así trabaja La receptora De loterías Millón Cruz 0412 954 3697 0424 550 7197 A trabajar Con la receptora De loterías Millón Cruz Y José Gregorio Gallardo Publicidad Kino 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 Tachira Kino Kino Tachira Uniendo a la familia Venezolana Kino es tuyo Kino es mío Kino es nuestro Compartimos Kino Kino Tachira Reencuentro y esperanza Cada semana Resultados de tu Kino Tachira Sorteo número 59 Del lunes 19 de agosto Números ganadores 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 22 23 24 25 Los tickets con 12 aciertos Cobra 25 dólares Con 13 aciertos 171 No hubo ticket acertado No hubo ticket acertado Con 14 Ni con 15 Números Se mantiene el premio De un millón de dólares Para el próximo sorteo Del día lunes 26 de agosto Sugerimos Revisar la lista oficial Para conocer Los tickets beneficiados Con premios especiales De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela Proseguimos Llevándoles el show De las loterías Sintonía absoluta Y total A nivel nacional Este es el show De las loterías A través de órbita 88.5 FM La que manda En Maturín Estado Monagas En la web Radio Popular 1130am.com En la web RadiomundialRG.net En YouTube Puedes disfrutar El show De las loterías Y la La obligación Así les digo yo A mis oyentes A los que me siguen La mantequilla De los últimos tiempos RadiomundialRG.net Sintonízalo A las 24 horas del día A partir de las 8 de la mañana Usted se da banquete Con los buenos pronósticos Con la información De última hora Le repetimos El show De las loterías Y los datos De última hora Ayer se los dije Los cuatro Grandes animalitos Que se estaba jugando Para el Panda Plus Allá en el Zulia Reventaron Dos de ellos Para que usted Ganara Y temprano Con la información Así se gana Con el Panda Plus Y el Loto Panda Y el Loto Panda Animalitos De la Lotería Caracas Caracas El hombre está Fajado El triple dorado Ganan allá en agencia Para que sus clientes El 10 El son El 35 35 La gallina 25, la gallina 25, la gallina. Y el 35, la jirafa. 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 Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte. Anótate. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Para el animalito fuerte, la tripleta, la polla. Granjita. Ayer, por cierto, cobramos con el 6 y la rana. A las 3 de la tarde. El 6 y la rana a las 3 de la tarde. Anote para hoy. Aguarte tempranito, tempranito, tempranito. Para la granjita. Yo sé por qué se lo digo. El 13, el 100 pies. 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 El 5, el león. 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 El 11, el gato. El 11, el gato. El 11, el gato. Y el 32 a la ardilla, 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 el 32 a la ardilla Pero, de esos 4 animalitos, uno solito, alma fuerte para la granjita Anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción, cuacharo activo Ayer cobramos con el 73, el hipopótamo A las 12, salió el 73, el hipopótamo Y lo cobramos en el cuacharo activo Hoy venimos por más Anote, cuacharo activo 53, 6, 4, 6, 8, 7, 4 53, 6, 4, 6, 8, 7, 4 53, 6, 4, 6, 8, 7, 4 Pero, de esos 4 animalitos, uno solito, alma fuerte para el guacharo activo Anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte del loto Va a recibir el animalito fuerte de la granjita Va a recibir el animalito fuerte del guacharo Va a recibir la tripleta, la polla Todo para ti Así que, anótate tempranito Porque para luego es tarde 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triple chance en línea 49, 56, 93 Aquí están los terminales 49, 56, 93 Vamos a ahogar terminal El terminal por un bolívar paga 60 bolívares Y vamos a ahogar triple El triple por un bolívar paga 600 bolívares Ahí tienen los terminales 49, 56, 93 Triple chance Ahí ve una de la tarde Anótate para los triples Anótate para los triples Anótate para los triples Va a recibir los triples para la una de la tarde Cuatro y treinta de la tarde Y siete de la noche Chance A y B Más nada 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Parle gratis Hasta las ocho de la mañana Parle gratis Hasta las ocho de la mañana Así que no lo piense dos veces Y envíen ya Por WhatsApp Solamente por WhatsApp Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Y lo envías por WhatsApp Al 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Al 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Al 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Pendiente a toda la afición Afición hípica de Venezuela Este domingo Verás jornada hípica La rinconada Como siempre La información completica Desde la primera Hasta la última 5 fijos Para jugar bien Pero bien afincado Como te gusta a ti De esos 5 fijos Te voy a decir Cuáles son los más fijos Y el cuadro Para el 5 y 6 Y la apoya también Anótate 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Y suerte para dos Proseguimos Llevándoles al show De las loterías Señores Sintonía total Gracias Mil gracias A nuestros oyentes Gracias a los suscriptores Por tan valiosa información Me dicen acá Lo que usted maneja Desde el Zulia Para el Panda Plus Lo bueno del Panda Plus Es que te pagan aproximaciones Un ejemplo En el último sorteo Salió el 83 Usted cobra también Con el 82 Uno abajo Y uno arriba Que es el 84 Ah, usted ganó Con el 09 Que lo indicamos nosotros Como el más vendido Uno de los más vendidos Que era el 09 Usted cobra también Con el 10 Y cobra con el 08 Ganaron con el 43 Que fue el otro Gran animalito Que estaban jugando Allá en el Zulia Cobraban también Con el 42 Y cobraban Con el 44 Esta es la gran ventaja Además La proporción Que te brinda El Lotto Panda Es Extraordinaria La mejor de todas Sin duda alguna Si lo pegas directo Cobras la super bola La super pelota Y si agarras el comodín Uno abajo O uno arriba La proporción También es bastante buena Recuerda Recuerda A jugar El Panda Plus Y el Lotto Panda Animaritos De la lotería Del Zulia Señoras y señores Espero tu mensaje De texto Tu llamada Para la suscripción Por el 0412 534 7511 La suscripción Mi pueblo Del travieso Daniel Aquí está Para todos ustedes La información De cierre Mi regalito abierto Vamos a indicarle Atención Mi pueblo 452 452 Regalo Del travieso Daniel En los animalitos Me preguntan Lo autoactivo Y la granjita 25 Y el 02 Pero recuerda Lo de última hora Para que gane Para que deje De ser perdedor Para Lotto Panda Y el Panda Plus Escuchando Radio Mundial RG Punto NEC Sintonía Total Y absoluta A nivel nacional Este es mi pueblo El show De las loterías Bueno Le di el pase Al chalanero Y ocurrió Lo de la semana pasada Se cae la llamada Y me dice Que el problema En la zona Allá de la Guaira Donde él vive Están Sin fluido eléctrico Están sin luz Y ese es el problema Por el cual La cobertura Se hace difícil Así que lamentablemente No vamos a tener Al chalanero En el show De las loterías Pero yo le garantizo Que en el momento Que llegue La luz El servicio eléctrico Él va a hacer El pase Para Radio Mundial RG Punto NEC Así que estén pendientes En nuestra programación De la mañana de hoy A partir de las 8 Porque De un momento a otro José Luis Santos El chalanero Dios mediante Estará Saliendo Al aire Por Radio Mundial RG Punto NEC Adelante Manny De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela De la